¿Qué es la cruz? Que se ha quedado en las obras, principalmente en el diseño del proyecto, del puente que son las columnas principales y otra de las cosas en la creatividad de los jóvenes para poder hacer. El tiempo aproximadamente de 20 días a un mes y el número de personas es variable porque se utilizaron el apoyo de toda la gente de la obra para su colaboración, para poder hacerla, turnándose en horas de comida, en horas picos y después de salida de trabajar. La satisfacción que nos deja es que los trabajadores se van con un buen sabor de boca porque para ellos es una bendición tener trabajo y que los cuide principalmente. Se le va a hacer una pequeña misa en conmemoración del Día de la Cruz. Si la empresa se apiade de nosotros, a lo mejor nos regalan un taquito para los trabajadores. ¡Gracias!